El cerebro, una potente máquina que nos ayuda a discurrir y a pensar. Gracias al cerebro que hemos desarrollado los seres humanos, podemos construir ciudades, conectarnos con todo el mundo o curar nuestras enfermedades. Sin embargo, el cerebro es frágil y muchas veces lo dañamos excesivamente sin darnos cuenta. Parte de las cosas que más daño hacen a nuestro cerebro están en la alimentación. Muchas de ellas las conocemos porque las vemos, pero otras están ocultas en los alimentos y no podemos verlas. Esos componentes ocultos son precisamente los que destrozan nuestro cerebro sin que lo sepamos. 5 alimentos que destrozan tu cerebro sin que lo sepas Número 5 La sal Bueno, en el puesto número 5 he puesto la sal, ya que la sal es bastante dañina para todo el organismo en general. Por eso mi consejo es moderar mucho la ingesta de sal y bueno, también no hacer caso a esos mitos que andan circulando por ahí, como el de que el agua de mar es saludable, ya que para nada es saludable. No es saludable principalmente por dos motivos. El primero porque tiene un montón de bacterias y el segundo porque cuando bebemos agua de mar, ese agua tiene más sal de la que nuestras células y nuestros riñones pueden procesar. Y eso, amigos, os aseguro que no es nada bueno. Pero bueno, en este programa nos centraremos en los daños que hace la sal excesiva en nuestro cerebro, ya que, bueno, está comprobado a través de diversos estudios que incluso afecta a nuestra inteligencia. Esto principalmente es porque existe una relación entre sal y óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia natural que protege los vasos sanguíneos. El sodio de la sal disminuye los niveles de este compuesto. Por eso, ingerir sal en exceso aumenta el riesgo de daño, bueno, vascular, cerebral, cardíaco y renal. Además, bueno, por lo que respecta al cerebro, el hecho de que dañe precisamente los vasos sanguíneos del cerebro conduce a un aceleramiento del deterioro cognitivo. Muchos expertos en efecto consideran la sal como el asesino silencioso y seguro que lo habéis escuchado en más ocasiones. Así que, bueno, yo pienso que hay que moderar alimentos que tengan mucha sal, como, bueno, por ejemplo, está el famoso miso, la salsa de soja, el jamón serrano o, por ejemplo, las anchoas en conserva. Un truco, fijaros, que hay para equilibrar el exceso de sal, bueno, aparte de beber mucha agua, es tomar mucho potasio o alimentos con potasio, como, por ejemplo, los plátanos. La verdad es que nos han avisado multitud de veces de los productos con azúcares añadidos. Son malos, efectivamente, siempre nos lo han dicho. Efectivamente, aunque sea ligeramente en exceso el azúcar, es malo para nuestra salud y, además, es malo para nuestro cerebro. Fijaros, los efectos negativos sobre nuestro cerebro referente al azúcar excesivo tienen que ver principalmente con dos cosas. Primero, el exceso de glucosa y, segundo, con la insulina. Y, efectivamente, los alimentos con gran cantidad de azúcar o también, ojo, ya no solo los alimentos con gran cantidad de azúcar, sino que también debemos de meter en el mismo saco los alimentos como la pasta que, bueno, convierten rápidamente esa pasta en azúcar. Esto implica que rápidamente se libere glucosa en nuestro organismo. Esto lo que produce son golpes fuertes de energía en el cerebro. Y el cuerpo, para contrarrestarlo, lo que hace es generar grandes cantidades de insulina. ¿Qué ocurre después? Pues que toda esa cantidad de energía baja al nivel mínimo y que los niveles de azúcar en la sangre bajan al mínimo nivel gracias a la insulina. Lo que ocurre en el cerebro es que estas subidas y bajadas repentinas de azúcar dañan el cerebro a largo plazo. Y esto es lo que se ha estudiado en multitud de estudios. Por tanto, efectivamente, se debe de evitar abusar todos los días del exceso de alimentos muy azucarados o los que procesen rápidamente el azúcar, como por ejemplo la pasta. La verdad es que hay numerosos estudios sobre este tipo de grasas trans. Todos estos estudios coinciden en que dañan el cerebro. La verdad es que estas grasas se ocultan en alimentos como los procesados. Por ejemplo, alimentos como los aperitivos, la bollería industrial y las palomitas de microondas, que ya hemos avisado muchas veces que son cancerígenas, tienen bastante cantidad de grasas trans. Y bueno, preguntaréis, ¿pero de dónde vienen las grasas trans? Pues las grasas trans son un tipo de grasas que se forman cuando el aceite, que efectivamente el aceite es líquido, se transforma en una grasa sólida. Esto, bueno, lo consiguen añadiendo hidrógenos. Le añaden hidrógenos. Este proceso comúnmente es conocido como hidrogenación. Y hace que los alimentos duren mucho más tiempo en buen estado. Por eso se usa tanto en la industria de la alimentación. Muchos estudios, como el de la Sociedad Americana del Corazón, han demostrado efectivamente que este tipo de grasas disminuyen el cerebro, es decir, lo hacen más pequeño aunque parezca algo increíble y también provocan pérdida de memoria. Los responsables del Oregon Brain Aging Study confirmaron efectivamente las afirmaciones de la Sociedad Americana del Corazón, sumándole efectivamente que también ralentizan los reflejos y nuestra capacidad de respuesta cerebral. El famoso tofu. El tofu es muy famoso entre la gente vegetariana porque aporta muy pocas calorías y es considerado como un producto sano e incluso como un superalimento. Pero un estudio reciente de las universidades de Lugbruck y de Oxford han determinado que se debe de controlar y mucho la cantidad que se ingiere de tofu. Pues un consumo excesivo de tofu puede provocar pérdidas notables de memoria. Además, el tofu en Asia os diré que se consume entero, o sea, se consume tal cual sale, tal cual lo tienen. Sin embargo, aquí se consume de otra forma. Aquí en la industria alimenticia occidental, digámoslo así, se transforma en dos materias primas. Se transforma en proteína de tofu y se transforma en aceites de tofu. A partir de todo esto, el producto ya deja de ser natural o saludable para pasar efectivamente a ser dañino para nuestra salud. Es decir, en resumidas, las industrias occidentales suelen procesar la materia prima y elaborar alimentos distintos, sacándole los beneficios iniciales que tiene el tofu oriental. Por eso, efectivamente, hay que tener mucho cuidado a la hora de consumirlo, ya que no es tan superalimento como se creía antaño. Y bueno, llegamos al número uno de este ranking. Efectivamente, el puesto número uno lo tiene el glutamato monosódico, que se tiene muy bien ganado el número uno de esta lista. El glutamato monosódico, GMS o potenciador de sabor E621, que ya hemos hablado más veces de él, por cierto. Este aditivo se usa frecuentemente en la industria alimenticia para resaltar determinados sabores, para potenciar el sabor. Este aditivo lo normal es hallarlo en patatas fritas, hablamos de aperitivos, bueno, también en comida basura, caldo de pollo, bueno, similares. Fijaros que es tan tóxico que incluso en dosis bajas daña el cerebro. Cualquier persona, efectivamente, que tenga una enfermedad del cerebro no puede ni siquiera probarlo. Hablamos de diferentes estudios que lo corroboran. Por ejemplo, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, diversos estudios han comprobado que inyecciones de glutamato monosódico en ratones, esto, bueno, ya lo habíamos afirmado en algún que otro videoprograma, lo que hace es que le altera las células nerviosas del cerebro que se asocian, efectivamente, con diversas enfermedades, como por ejemplo el Huntington o el Alzheimer. Una ingesta excesiva de estos alimentos, efectivamente, que tienen glutamato monosódico, pueden provocar, además, fijaros, síntomas añadidos, como dolores de cabeza y desorientación. Y fijaros, porque hay un estudio bastante curioso de la Universidad de Michigan que relaciona los pensamientos suicidas con la presencia de este aditivo en nuestro cerebro. Y bueno amigos, hasta aquí el videoprograma de hoy. Y recordaros que los alimentos e ingredientes alimenticios de esta lista que acabamos de ver hoy se deben de consumir siempre con moderación y limitarlos en la medida de lo posible. Hablo sobre todo del número 1. Recordad también que, bueno, que lo ideal para mantener nuestro cerebro sano es una dieta saludable, principalmente de frutas, verduras, pescado, carne, a poder ser sin procesar y bueno, también grasas, como no. Sobre todo, grasas que no tengan que ver con productos hidrogenados y con aceites de baja calidad, como el de palma. Amigos, comer bien, la verdad, no es difícil, aunque sí que es verdad que hoy en día el mercado está tan masificado. Y digamos, globalizado, que debemos de cuidar cada día más y más nuestra dieta. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido. Nos vemos. Hasta la próxima.